¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ultimate Team, lunes vamos a abrir las recompensas de Squad Battles Quedé en oro 1, sé que es muy mejorable pero dentro del tiempo que tuve para jugar, atentos que no está nada mal Además vamos a jugar contra el equipo especial de Peter Asmaichol, pero antes dejadme deciros que estamos muy cerca de los 41.000 suscriptores Que si por favor os suscribís y dejáis un buen like, hacéis ahí una buena acción para todo tipo el OPI Para que se suba la moral que ayer perdió el Sporting, vale, entonces así me subís un poco el ánimo Dicho esto vamos a ver la plantilla de Smaichol primero y luego ya abrimos sobres ahí frescos, vale Tenemos un equipo un poco diferente, un pelín raro con Kasper, Smaichol, bajo palos, no se puso a sí mismo Alves, Azpilicueta, Kielin y Bonucci, Eriksen, Kanté, Cristiano Ronaldo de medio, Messi, Lewandowski y Hazard Y luego por aquí por el banquillo, Noyer, De Bruyne, Vidal, Kane, Hummels, Valencia y Agüero Pero bueno, cuanto menos curioso el equipo entrenador, Mourinho no se puso a sí mismo que está en Icono Podía haberse seleccionado a sí mismo y haberse puesto ahí de titular, pero no, 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 no quiso, no quiso Totiu Smaichol Vamos a ver los sobres, ya sabéis que tenemos los sobres de la versión Icono más los sobres que nos dieron por ahí De la versión Icono tenemos estos tres, vale, y de la Oro 1 tenemos estos tres Así que vamos a empezar por el de cesión, que no sepa que lo pongo en el vídeo, no sepa que, es que nunca me toca algo de más de 83 de media O sea, yo creo que no me tocó ninguno más de 83 de media, a ver que nos toca por aquí Francés, MCD, Bayern de Monsheng, bueno pues aquí parece que nos va a tocar un Toliso de 84, eh Tampoco se estira mucho, no pienses tú que va ahí muy por encima Pero bueno, un Toliso que sí que nos puede valir, sí que lo podemos al menos probar en algún vídeo Vamos a guardar a Toliso, que tiene unas stats muy frescas, la verdad Y vamos a empezar por los de 15.000 estos dos, venga, por Antoine, vamos a empezar por Antoine Griezmann Antoine, dame unos paneles, a ver Sí, hay paneles, atentos, hay paneles Tenemos paneles, los paneles nos dicen que es turco, que es central, que es del Borussia y que se llama Toprak Toprak, que sí, tiene paneles, tiene 83 de media Y si no me equivoco, ya lo tengo, así que bueno, pues ahí está Brooks, Mangala, también vienen estos dos que son bastante frescos Y bueno, lo demás, ya lo veis aquí, ta 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 ta, escudinos y tal Y Toprak, que lo enviamos a la lista de transferibles Vamos a por el segundo sobre, chicos Thomas Müller, Müller, dame algo por favor, algo de paneles, pero algo que camine O que no, no hay paneles siquiera Eso pasa por pedir más de la cuenta, Lopin Eso te pasa por pedir más de la cuenta, lateral derecho brasileño del Olympique Madre mía, Rafael Rafael y en amigo, pedazo jugador, eh Ahí lo veis Rafael, Jesús, pum, 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 pum Aquí, Gajazi, Gajaznaniga Madre mía, va a estar un único en un plata, eh Ojito Y nada Vale, chicos, vamos a por otro de 15k Con Müller otra vez Vamos a confiar, eh, a ver si sube un poquitín el nivel Porque es que si no, ojo que hay paneles Tenemos tres únicos, hay paneles Paneléame argentino, defensa central del Barça Masjera, no, no camina No nos sale un caminante, es que madre mía Bueno, más que bien, más que bien, pero... Algo que bien por aquí Bien con Carroll Bien, como si viniera solo Como si viniera solo, oíste Bueno, un Belarabi Un Belarabi Dos últimos sobres Griezmann, Cristiano Vamos a dejar el de jugadores oro premium Para el último Y vamos con Bantoine Otro de 15k Bantoine, por favor Por favor, algo bueno No panelea No panelea No camina No hay ni único, chaval Vaya lamentable Imbula Vaya lamentable 15.000 monedas de sobre La Virgen Santa Esto, oye Maravilloso Teo Hernández de 75 Madre mía Madre mía Vaya, igual y el sobre más lamentable de todo el FIFA Puede ser Puede ser en comentarios Último sobre Cristiano Ronaldo El bicho Confío en ti Confío en ti Cristiano Confío en ti Confío en ti Sácate a ti mismo Me vale con que te saques a ti mismo Panelea 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 Tenemos paneles Uruguayo Defensa central del Atlético Jiménez, tío Ya, será Odín Por lo menos Es que ni es, hermano 83, no Estamos estancados en los 83, tío No pasábamos del 83 El 83 El 83 Con Pérez A Pelai Pa, pa, pa Ni Pelai ni Repatiu Pues nada chicos Tenemos este hombre aquí delante Vamos a por Smile Call Difícuta leyenda Y os voy a enseñar el equipo que vamos a utilizar Ojo Porque si queréis os puedo hacer una review de este equipazo Antes de que Bueno Tengo que quitar a Smalling que está sancionado Check Danilo Kane Smalling Darmian Pogba Fernandinho Dembele Sterling Zlatan Y Sané Vale Vamos con eso Bueno, voy a quitar a Smalling y meter otro central Pero los demás sí Vale, de hecho voy a probar este central Vale Voy a probar a Coke A Cook Vale Y un cedio de estos que nos tocó Pues ahí lo veis Bueno, vamos a lo probamos Y a ver si mete por lo menos un gol de cabeza o algo Te voy a reventar, Smile Hall Te voy a reventar, Smile Hall Smile Hall Te voy a reventar el alma Te voy a reventar este equipo Que traes de chetaos con Bonucci de lateral izquierdo, tío O sea, pon tres centrales más albes Con Cristiano de medio centro Vaya crack de cracks Totigo, eh Sin química 58 de química Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Qué tal trabajamos la cosa Y arranca el partido Y ahora tienes Zlatan abriendo para la Sterling Vamos chicos, vamos, eh Hay que partir el like Necesito vuestro apoyo A ver si no tenemos handicap y demás Es Lauren Vaya pase ya nada más empezar Alegre Vaya pase nada más empezar Crack Bien, Pogba Cómo falta, joder Hay que enroscar Hay que enroscar al primero que está Ibra Ojo el balón No va para Ibra Va para Dembele Oh, bajo palos Ay, ay, ay Vamos Kuk Vamos Kuk Kuk, Kuk, Kuk Había que probar con Kuk Lo mismo marca, ¿sabes? De un de jugador, eh Lo veis Vamos, Kuk Uno de noy Lo, 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 lo Y es más cojo que cojin Lo, 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 lo Y es más cojo que cojin Lo, 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 lo Y vamos Kuk Arriba Ibra ha calentado ya, eh Como amarilla, tío Pero amarilla, ¿por qué? ¿A amarilla de qué? Me cago en tu puta madre, árbitro Prueba tu Fernandinho ¡Ras! Ah, qué flop, hermano Vamos Joder, hermano, el reiz este El Kuk Digo yo, qué reiz Qué reiz Otra falta, tío Vamos, Sterling Enroscala Enroscala, joder Arriba Oh, por favor Aquí nadie remata Nadie remata Hay un lesionado ahí Nadie remata, hermano Nadie remata Qué cojera Qué cojera, por favor Se lesiona uno Hubo un lesionado Ya os lo dije Engolo, carangolo Canté al carré La canté A la ducha, hermano A ver quién mete Mourinho Yo sé Mira qué codazo hay ¿Qué metes ahí? Arturo Vidal Vaya broma Ya estamos Otra falta Joder Marbi Esto no es baloncesto Alegre Y otra falta, chaval Pero bueno Bueno, este árbitro ¿Qué, tío? ¿De qué te quejes, Manucci? ¿De qué te quejes Si te dejaste caer, chaval? Amarillado Ole Sopla al aire Amarilla pelopi Sopla al aire Amarilla pelopi Llueve Amarilla pelopi También, claro ¡Ojo! ¡Ay, Sane! ¡Ay, Sane! ¿Qué la acabas de tener, papá? ¿Qué la acabas de tener? Pelín ¿Qué no es y pelín Que me lleves ahí? Cago un 10, chaval Completamente solo Y échala fuera, tío Qué cojera, hermano Uy, Ibra Ibra ahí arriba Presionando como un tigre Como un león Como un león Ibra ahí ¿Qué te paca ahí? ¡Vamos! ¡Y arranca la segunda parte, papu! Vamos a ver si podemos hacer algo Anda, porque Mamma mía Dale, Fernandinho Vamos Vamos, Ibra Vamos, Dembo Vamos, Dembo Una pisadina Ole Vamos, Ibra Ole Pruebas Pruebas, Ibra 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 Ibrahimovic Papá Ibra Ibrahimovic Papá Revuélvelo bien Ibra Ibrahimovic Revuélvelo bien Porque acabas de meter Tal mirlo Que creo que es Michael Ahora mismo Tan casa Pegándose cabezazos Contra la pared Pero vaya Mirlo, hermano Pero vaya Mirlo, chaval Vaya como la reventó Tío Increíble, Ibra Increíble Increíble Zlatanazo, tío Así para eso Vamos Vamos a ir Zlatan Siempre confiamos en Zlatan, tío Siempre Siempre confiamos en Zlatan Venga Abajo Esa es Tenemos el balón Pero nos tiramos en Sega De igual, hombre Lo importa Hostia, qué rotura Acabo de romperme Hasta mí aquí En la silla Frajuego, árbitro Lo están pidiendo Te lo están pidiendo Vamos, Cook Bien, cocinero El cocinero Cook, chaval El cocinero Cook Y a María para Fernandinho Para variar Pues nada Si más da Si puedes sacar Todos los que quieras, árbitro Ya sé cómo funciones Entra De Bruin Por Eriksen Telita Que entra De Bruin Cuidado bien, eh Con De Bruin Arriba Arriba Pita Pita Sheck Pita Sheck Por favor Que sales caminando Al paso de la tortuga, hermano Venga ya Pita Sheck, hermano Venga ya, hombre Venga ya Que ese balón subió Hasta la luna Bajó Y daba tiempo a llegar Hombre, el casquín Vaya por Dios Con el casquín, hombre El casquín y el delay Vaya por Dios Hombre Van dando Venga ya, chaval Venga ya, hombre Venga ya Y el otro lo haciendo Y una segada Mira, mira, mira el Kane El Kane queriendo levantarlo Después En plan de Cerdo ¿Para qué marcaste? Mira, mira Ahí va Intentando levantarlo Ole Ay, si Danilo Vamos, si Danilo Vamos, si Danilo Una jugadina de este Estudios por banda Que nadie se espera Mira, lo que nadie se espera Ayer es tío golazo de Ibra Pum Por favor Si metes eso Madre mía Sueco Por Dios Tremendo giro Por Dios La humillada Aquí clavó Luego el latigazo La miéndola La miéndola La miéndola Vamos, Dembo Vamos, Sterling Métete para el medio Ibra Que te la enrosco Ojo de nuevo Por favore Por favore Sané Pero remata bien Déjate de De filigraninas Hombre Remata fuerte A puerta Bien, Pogby Una tuya Que tú también lo haces bien Una jugadina ahí Una arrancada potente Ginigut Que bien Vamos Pogba Vamos Pogba Que te dejan pasillo Pero vamos a ver Cómo puedo hacer Pogba Es irisparu En qué algoritmo FIFA Te entra Que Pogba Haga Es irisparu Completamente Solu Explícame el algoritmo Cómo funciona En comentarios FIFA Entra y coméntame Dime Todo algoritmo Funciona De tal manera Que Pogba Se vuelve Completamente Subnormal Cuando estás Solu Para tirar ¿Vale? Dímelo así Pues si me lo pones Yo te entiendo Puedes ponerme también Porque en el algoritmo Cristiano Ronaldo De medio centro Sin química Pare el mismísimo Vieira Fusión o Goncante Si me lo explicas Gracias Gracias Dale biela Dale biela Sterling Dale biela Que no te puedo alcanzar nunca No te puedo alcanzar en la vida Por estadísticas No te puedo alcanzar en la vida Pero lo está haciendo Pero llega Sané Ay por Dios Sané Tercer remate Sané Ojo Que la pilla el cocinas La pilla el cocinero Puede ser el héroe Puede ser el héroe el cocinas Puede ser el héroe el cocinero Uuuu Como buscaba la corta El cocinero cook El cocinero cook Espera que damos nosotros La asistencia A Hazard Uff Que bien chaval Vamos Mira Ibra Mira Ibra chaval Mira Ibra en velocidad chaval Metiéndole tol body Ahí a tu tío Oh my god Oh my fucking gore Oh my fucking gore Revuélvanla en el 90 Eslatanazo papa Eslatanazo papa Eslatanazo papa Madre mía Balón en largo En velocidad Ibra Que se la gestiona Se la elabora Y clink Clon A la mismísima opuesta Vaya chicharo hermano Vaya chicharo hermano Vaya chicharo hermano Que 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 bien Ibra Que bien Que delantero 70.000 monedes tíos Por favor Y la victoria Eslatan Vamos 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 Después de que la semana pasara La play nos la jugara Y no nos dejase Disputar el partido Contra el equipo de Sterling Volvemos fuertes Volvemos con victoria Reventamos el algoritmo Este chungu Que los mis jugadores Se vuelvan retrasados Y Pese a que nos sacó 143,2 Amarillas el árbitro Mamó Mamó el equipo de Peter Schmeichel Mamó bien fuerte O sea Que déjame un buen like Suscríbete si no lo estás Activa la campana Y abajo en comentarios Quiero que me digáis Si lo primero vais a fichar a Ibra Que entiendo que será que sí Y lo segundo Si a vosotros os tocó algo En Squad Battles Yo no tengo nada más que decir Me voy Chao